Y hoy también les voy a iniciar hablando de un tema que nos preocupa muchísimo. Y hoy aquí desde este municipio quiero hacerle un llamado de advertencia al gobernador del departamento para que revise las condiciones jurídicas sobre las cuales soportó la decisión de suspender el proceso de licitación que se adelantaba para que los estudiantes, los niños y niñas de este departamento no tuviesen interrupción en la prestación del programa de alimentación escolar. Felicitamos la buena diligencia que tuvo la alcaldía de dejar contratado 90 días calendarios el programa de alimentación escolar, pero no celebramos y sí hacemos un llamado fuerte de atención para que esté muy bien sustentado y soportado la suspenderión de un proceso de licitación que tenía por objeto garantizar que el 29 de enero que los niños entraron a clase pudiesen contar con el servicio de alimentación escolar. Y este es nuestro principal anuncio hoy en este departamento, que no es justo que después de haber adelantado un proceso de planeación la administración anterior se haya vulnerado por completo ese interés que tenía como fin último garantizar la prestación de un servicio de alimentación escolar. Y le voy a dar varias razones. Si bien es cierto, la licitación pudo haber tenido observaciones, comentarios, opiniones de los posibles interesados en la prestación del servicio, la mejor decisión quizás no era suspender la licitación, era mejorar. Si la estructura de precio estaba desequilibrada, pues uno ajusta, para eso hay prepliegos y para eso las etapas de un proceso de licitación tienen que surtirse de manera adecuada. Y si esas observaciones tenían mérito, lo que había que ajustar el pliego de condiciones que estaba establecido para garantizar que pudiera adelantarse de manera adecuada el proceso de contratación. No podía arrancar sin referirme a eso porque nosotros desde la Contraloría hemos hecho un llamado vehemente a gobernadores y alcaldes para que dispongan todos los mecanismos de planeación, de verificación, pero sobre todo de ejecución, para que todos los niños y niñas de Colombia al iniciar las clases cuenten con el servicio del programa de alimentación escolar que busca fundamentalmente garantizar la permanencia de los niños en las aulas de clases.